¡Suscríbete al canal! 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 Ahí te va el paso de la Genkidama, mira, ahí te va, acá a las cámaras papá, a las cámaras, acá, acá papacito, acá, came, 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 ay pirata, puras mamaras, vamos contigo, te digo, vamos a invitar a bailar amigos, esta canción para toda la banda, quiere venir a acompañarnos para producciones cercasolitas, la gente de sonido Maribú que está con nosotros el día de hoy. Música 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 Música